Música Bueno señores, quiero contarles la historia de Pablo Martínez Él a los 5 años perdió la visión, es surfista de nuestra ciudad Y en marzo el señor hizo una clínica, ¿verdad? Donde de alguna manera aprendió lo que era pararse en una tabla ¿Verdad? ¿Está bien la historia hasta ahora? Hasta ahí, perfecto Y resulta que en diciembre se hace un mundial de surf adaptado en La Joya, California Y usted quiere ser el primer argentino, no evidente, en el mundial ¿Está bien? Está bien, ¿cuál? Me quieren al mundial, estamos organizando eventos Quiero que le cuentes a la gente que está del otro lado, ¿cómo se siente surfear una ola? Se siente una felicidad muy única Yo estaba buscando sensaciones que me lleven la felicidad y la alegría al extremo Y en una ola lo encontré Porque estando en la tierra uno ya es un ambiente donde me manejé desde que me quedé sigo hasta ahora Y era como que tengo desafíos acá para hacer Pero el agua era un desafío que desconocía Entonces se multiplicaba, se duplicaba el desafío y a mí me encantaba Y las sensaciones son de muchísima alegría Me dan mucha felicidad y además mucha satisfacción El saber que uno con el físico estoy muy bien Y que puedo dominar un elemento externo Que no lo tengo que tocar con las manos porque los hijos estamos acostumbrados a manejar todo lo que tocamos Y acá la tabla la llevo en los pies Y el poder dominar eso y que se haga parte de mi cuerpo es único Increíble, ¿vos sentís toda esa energía que viene desde algún lugar en el mar Que te lleva a través de una ola? Exactamente Tremendo Exactamente ¿Cómo se siente esa energía? Se siente una adrenalina muy especial, muy extrema Yo creo que el surf es un deporte que he entrenado en un buen nivel Es un deporte extremo y me encanta esa adrenalina Es mucha velocidad y sin tener miedo de chocar Porque no nos vamos chocando contra nada O sea, lo máximo y lo peor que te puede pasar es llegar a la orilla La tabla todo el tiempo tiene movimiento Cuando estoy parado abajo de los pies, por supuesto que siento todos los movimientos Y después es el sonido del mar El sonido que cambia es como que siento exactamente cuando el mar, por así decirlo, se acelera Se acelera la velocidad de la ola y ahí siento el cambio A veces hay viento, a veces no Y después es el movimiento que hace todo el tiempo la tabla Que al principio me generaba mareos y cumpilleos en el estómago Eso era como un poco de vértigo hasta que me pude acostumbrar Y hoy siento solamente esa agitación que hay en el cuerpo todo el tiempo Te ayudan los pibes, ¿no? Es decir, mono y chiri te dan una mano Y Matías Lombrín te guía a cómo es el deporte Creo que ser cuatro nos ha ayudado a muchísimas cosas A corregir la técnica, a tener más confianza en el agua Y a darnos cuenta de que por ahí, si uno me está mirando desde adentro del mar Cuando estoy por agarrar la ola y me indica cuándo hacerlo Y el otro está en la orilla, podemos corregir todo La historia de Pablo Martínez Pablo, gracias Y te vamos a apoyar y ayudar en lo que necesites Muchísimas gracias a ustedes y gracias por acercarse y darle difusión a esto Que para nosotros es un sueño Pablo Martínez, señores Nuestro primer surfista no evidente de la Argentina Se nos va al Mundial de la Joya California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!